Porque a mí, chamacos, no sé qué ustedes opinen, pero a mí mi gusto personal son las tomboyes. ¿Qué son las tomboyes? Son las chicas, obviamente, atractivas con ciertos rasgos que tienen gustos masculinos. Por ejemplo, Tifa Lockhart es considerada una tomboy. Otros consideran otra chica tomboy, por ejemplo, déjenme pensar. Es más, se los puedo yo buscar. Dios mío, lo que a mí me gusta de en sí son las tomboyes. ¿Por qué? Porque es la versión menos gay posible. Les voy a explicar por qué. Porque cuando estás con una chica y te gusta una chica de manera regular, es 50% gay. ¿Por qué? Porque el 50% heterosexual es cuando te gusta una chica atractiva. Pero una chica atractiva viene con el otro 50% que son cosas de mujeres, como por ejemplo, el maquillaje, como por ejemplo, las novelas románticas, como hablar de tus sentimientos, y todo eso es gay. Por lo tanto, si te gusta una mujer regular, eres 50% gay. Si te gusta un hombre, también eres 50% gay, porque está el 50% del atractivo masculino, que eso es gay. Pero viene con todos los beneficios de un hombre, que es el fútbol, que son los deportes, que es la cerveza, y que es lavarnos las espaldas en las regaderas. Todo eso es de hombres. Pero las tomboys vienen con el 100% heterosexual, porque viene con el atractivo de una mujer, y más aparte con todos los gustos que vienen de los hombres. Por lo tanto, eso es 100% heterosexual. Y en otras partes, lo que son las tomgirls es los 100% gay, porque viene con todo el atractivo masculino, más aparte todas las cosas que tienes que lidiar con una mujer. Por eso, es que si te gustan las trampas, eso es 100% gay, y si te gustan las tomboys, eso es 100% heterosexual. Muchas gracias, mi nombre es BatmanCock, gracias por haber venido a mi plática de TED. ¡Me retiro!